Atención Venezuela, noticia de última hora. El régimen de Nicolás Maduro pagará bono el buen pastor para cristianos registrados en el sistema patria. La jornada del pasado jueves 2 de marzo, el régimen de Nicolás Maduro comenzó el pago del bono el buen pastor correspondiente al mes de febrero a través del sistema patria. De acuerdo con la información, en el canal oficial de Telegram Patria Digital, el monto de dicho bono es de 330, equivalente a 13.57 dólares, según el tipo de cambio oficial estipulado por el Banco Central de Venezuela. El bono, el buen pastor, sería dirigido exclusivamente a las personas de la comunidad cristiana registradas en el sistema. Esto era lo que le tenía por el momento, espero le haya gustado Dios y le bendiga mucho. Así que no olviden suscribirse, darle like y comentar nuestro video.